Chicharito vs Raúl Jiménez Comenzamos con Chicharito en la United y Jiménez en el América Chicharito se lleva las primeras 3 FIFA 16, 4 a 0, FIFA 17, 5 a 0 FIFA 18, 6 a 0 7 a 0, después Jiménez por fin anota 1 punto, 7, 2, 7, 3 Déjame en los comentarios para ti quién es mejor